de la noche, 31 minutos, muy buenas noches, estamos en directo en este, el último gran debate de candidatos a la gobernación de Antioquia, un debate que hoy hacemos de manera conjunta, una alianza entre el periódico El Colombiano y Telemedellín. Aquí en el CED, como moderador, me acompaña también hoy Felipe Morales, él es editor, macroeditor político del Colombiano, es que el cargo, Felipe, es difícil, es diferente. Marcela, buenas noches, sí, estamos listos para este, el último debate de cara a las elecciones que se realizarán este domingo. Saludamos a los candidatos, a los equipos de campaña y a nuestras audiencias, quienes nos pueden seguir a través de www.elcolombiano.com y también a través de www.telemedellin.tv. Estaremos siguiéndonos en las redes sociales a través del hashtag GranDebateFinal. Estamos listos entonces para arrancar con este debate. Claro que sí, este hashtag es importante porque GranDebateFinal lo vamos a tener hoy, que tenemos este debate con candidatos a la gobernación y mañana, a esta misma hora, donde tendremos el debate con los candidatos a la alcaldía. Entonces la idea es que entre hoy, mañana y el mismo viernes, siga siendo tendencia y ustedes puedan comentarnos todo lo que quieran y también, también preguntarle de una vez a los candidatos lo que quieren saber acerca de sus propuestas. Cojan sus celulares, hashtag GranDebateFinal. Claro que sí. Hoy nos acompañan en el estudio, los pueden ver a través de sus pantallas, las comitivas, los equipos de campaña, ellos están presentes, van a estar todo el tiempo acompañando permanentemente a sus candidatos y como podemos ver, en cualquier rincón pueden estar ellos, van a estar ellos caminando, van a estar ellos teniendo contacto, no sólo con su gente, sino también dirigiéndose a ustedes en sus hogares. Les recordamos también que este debate tiene lengua de señas colombiano como forma de inclusión. ¿Le parece si entonces llamamos ya a nuestros candidatos a la gobernación de Antioquia que asisten a este llamado, al último gran debate? Bienvenidos. 10 minutos antes de entrar al aire tuvimos un sorteo con ellos para saber en qué lugar se iban a ubicar. Vamos a contarles que esa es la ubicación o el número que van a tener durante todo el debate para las preguntas y para los diferentes bloques en los que ellos van a participar. En la posición número uno va a estar Iván Mauricio Pérez Salazar del Movimiento Compromiso Ciudadano. En el puesto número dos está Rodolfo Correa de la Alianza Social Independiente. En el puesto número tres está Juan Felipe Palau Ángel del Polo Democrático y Unión Patriótica. En el puesto número tres está Juan Camilo Restrepo del Partido Conservado. Ese es el puesto número cuatro, ahí donde vemos a Juan Camilo Restrepo. En el puesto número cinco vemos a Andrés Guerra del Centro Democrático. Y en el puesto número seis, si nos permite candidato, ese es el suyo. El puesto número seis, la silla vacía quedó la siete. Ah, yo le quedé a regalar la seis, pero bueno. El número seis está Mauricio Tobón Franco del Movimiento Tú Puedes. El candidato Aníbal Gaviria se disculpó, no va a estar con nosotros en el debate, pues consideró que no encontró garantías para venir esta noche. Lamentamos la decisión del candidato Aníbal Gaviria de no venir a este debate y sobre todo lamentamos que se haya excusado minutos antes de que este empezara. Lo estábamos esperando y solamente avisó una hora antes de que empezara el debate que no iba a asistir. Bueno, pero muy bien, vamos a iniciar. Antes del primer bloque tenemos un saludo de todos los candidatos. La dinámica es muy sencilla. Contémosla, Felipe, entonces. Marcela, es muy sencillo. Son treinta segundos. Tiene cada uno de los candidatos para contar lo mejor que tiene cada uno de ustedes para ofrecer en su cargo como gobernador, de llegar a la gobernación. Pero por favor, también denos un aspecto de su personalidad que considera que debe mejorar de cara a una administración del departamento. Iniciamos entonces en esta ronda con el candidato Iván Mauricio Pérez. Muy buenas noches. Yo soy Iván Mauricio Pérez Salazar, soy candidato a la gobernación por Compromiso Ciudadano, un movimiento cívico independiente que ha gobernado Medellín en dos ocasiones y la gobernación dentro de que en una ocasión con muy buenos resultados. Me preguntan por una cualidad. Yo soy un tipo disciplinado, riguroso, estudioso. Soy administrador de negocios. Tengo una maestría en economía en Londres y una maestría en paz y conflictos en Australia. Y un defecto suelo ser impertinente muchas veces y eso puede ser un problema para gobernar. Muy bien, muchísimas gracias. Van dejando como solamente cinco segunditos para el defecto. Eso está muy bien, pero tengan en cuenta que son 30 segundos y que nos gusta saber las dos cosas. No nos dejen de contar su defecto. Sigue el candidato Rodolfo Correa de la Alianza Social Independiente. Bueno, buenas noches para todos y para todas. Yo soy el profesor Rodolfo Correa. Soy un poco obstinado, ese es mi principal defecto, pero también mi cualidad es la constancia y la disciplina. Y hoy, en este debate, quiero dedicárselo especialmente a un tema que parece que a pocos le importan en esta carrera, la protección de los animales. Durante mi gobierno me comprometo a construir un hospital dedicado exclusivamente a la protección de los animales en Antioquia, 100% público y gratuito. Para los animales, hoy total protección y respeto. Muy bien, sigue el turno para Felipe Palau, de Pueblo Democrático, con sus 30 segundos. Bueno, muy buenas noches, un cordial saludo. Yo me llamo Felipe Palau y quiero ser el gobernador de todas y todos los antioqueños. Creo que puedo ser el mejor gobernador porque no tengo intereses ni en empresas, ni en carteles de contratación, ni en partidos políticos que me obliguen a tomar decisiones que no vayan en el bien común. En ese sentido, la gran dificultad para mí es la impaciencia. Me impaciencia la gente como Aníbal, que hoy falta acá, atacando un canal que nos ha dado garantías a todos para expresar lo que tenemos para los antioqueños. Sigue el candidato Juan Camilo Restrepo del Partido Conservador. Antioqueños, buenas noches. Yo soy Juan Camilo Restrepo, candidato oficial del Partido Conservador a la gobernación de Antioquia. Tengo 40 años de edad, soy abogado de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Estoy casado con Paula Andrea Gómez Franco. Estamos esperando a Pedro Juan con 28 semanas de gestación. Soy pro vida, soy un hombre disciplinado, transparente, constante para lograr las victorias en mi vida y lo que creo que debe ser una sociedad. Y como defecto, que tengo que corregir a partir del primero de enero, no me gusta trasnochar. Y sé que ser gobernador de Antioquia implica reuniones en horas de la noche. Gracias, candidato. Muy bien, muchísimas gracias. El turno ahora es para Andrés Guerra. Marcela Felipe, Antioquia, hola. Soy Andrés, candidato a la gobernación por el Centro Democrático. Mi defecto es que soy hiperactivo. Creo que tengo que mejorar algo en eso. Además, porque somos candidatos terrenales, que nos da migraña, que se nos inflama el colon. Pero eso es un escenario del humano. Mi virtud es el trabajo, la disciplina, la constancia, la perseverancia. Y así me he mantenido durante estos 48 meses de campaña. Es su turno, candidato Mauricio Tobón. Muy buenas noches. Soy Mauricio Tobón, candidato independiente para la gobernación de Antioquia. Mi compromiso no es con los partidos políticos, no es con los viejos jefes políticos. No es con los contratos, no es con los carteles de la contratación, es con los ciudadanos. Mi principal virtud es la independencia. Llego a gobernar para los 6 millones de antioqueños. Y mi principal defecto es ser frentero, frentero ante la injusticia, ante aquellos que quieren disfrazarse de ovejas para actuar como lobos. Así voy a manejar Antioquia. Muy bien, muchísimas gracias. Ya conociendo entonces cuál es la cualidad más grande que tienen los candidatos para gobernar y cuál es aquel defecto que tienen para cambiar. Vamos a iniciar con un primer bloque de preguntas y me permito explicar la metodología. Cada candidato va a sacar una balota con un número del 1 al 7 y cada número corresponde a una pregunta. Para responder a esa pregunta tienen un minuto. Inmediatamente después de terminar ese minuto, los otros cinco candidatos tienen 30 segundos para cuestionar esa respuesta, para rebatir, para decir en algunas oportunidades si están de acuerdo con lo que el candidato contestó. Y en ese momento el candidato debe esperar a que los otros cinco respondan o tengan su posición frente a lo que contestó. Posterior a esto, nuevamente el candidato que respondió tiene un minuto más para hacer un cierre o para hacer un compendio de lo que considera que puede responderle a sus compañeros. Es clave que se refieran a la respuesta del candidato, que no aprovechen ese tiempo para lanzar sus propuestas. Muy clave que se refieran a la propuesta del candidato, bien cuestionándola o respaldándola. Esos 30 segundos los pueden utilizar completos o si simplemente tienen un comentario de 10, 15 segundos está bien, pero la idea es que a todos les hagan un comentario a su respuesta. Luego, por rotación, seguimos con el próximo candidato con una pregunta diferente. En este caso, cada uno tendrá pregunta diferente. Vamos a pedirle entonces a nuestro coordinador de piso, a Daniel, que le entregue la balotera al candidato número uno, que es Iván Mauricio Pérez, para saber qué pregunta le vamos a formular. La uno. La número uno, perfecto. Perfecto. El gobernador Luis Pérez ha radicado ante EPM reclamaciones para hacer efectivas las multas por el incumplimiento de los hitos constructivos de Hidroituango. El año pasado dijo que la cuenta llegaría a cuatro billones a favor de la gobernación, mayor accionista del megaproyecto. ¿Usted seguiría cobrando sus montos a EPM? Miren, yo creo que el manejo que le ha dado el gobernador a la relación con EPM en el tema de Hidroituango ha sido desafortunado. O sea, se ha dedicado más a hacer un palo en la rueda, a combatir a EPM, a pelear con la alcaldía, cuando lo que debía mostrar era grandeza en un momento de emergencia que hubo con el proyecto. El proyecto, afortunadamente, va por buen camino, va a salir adelante. Y lo que tiene que hacer ahí es respetar la institucionalidad, que se investigue, por supuesto, pero eso tiene una institucionalidad. Ahí está la Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría. Pueden investigar perfectamente lo que pasó en Hidroituango. Pero, y hay que respetar, por supuesto, lo firmado, el contrato, BOMT, todo esto con EPM. Pero eso se tiene que hacer de forma prudente. Lo que hizo el gobernador fue poner en peligro el proyecto y también las personas aguas abajo. Eso es lo que ha pasado con ese proyecto. Entonces, por supuesto que hay que seguir todos los mecanismos legales. Eso es responsabilidad, eso tiene que hacer, eso es una obligación. Pero con el mayor respeto por la institucionalidad y trabajando articuladamente con la alcaldía. Rodolfo Correa, ¿qué tiene para decirle al candidato sobre su respuesta? Y tiene 30 segundos. Recuerden que pueden estar sentados en cualquier parte de nuestro CEC. Sí, yo creo que hay que complementar algo a lo que dice Iván Mauricio. Hay que complementarle además que hoy la realidad es que la aseguradora ha determinado que lo ocurrido obedece a una fuerza mayor. Y si esto obedece a una fuerza mayor, entonces no habrá lugar a reclamaciones. Yo creo que en Antioquia, y ahí apoyo lo que dice Iván Mauricio, tenemos que unirnos alrededor del proyecto para sacar adelante a Hidroituango. Candidato Felipe Parau, ¿qué piensa del planteamiento? Bueno, hoy me acompañan aquí los compañeros de los dos partidos que a mí me avalan. Polo Democrático Alternativo, Colombia Humana, Unión Patriótica. Está Jorge Gómez, representante de la Cámara. Está el diputado Luis Peláez. Nosotros presentamos una carta a los trabajadores de EPM en los que con claridad dejamos nuestra posición contraria a lo que ha hecho el actual gobernador Luis Pérez. Nos parece que ha sido no solo indelicado, sino que ha puesto en riesgo inclusive el pago de la póliza. Hay que ser mucho más responsable. Yo como gobernador voy a tener una buena relación con el alcalde y el gerente de EPM para sacar adelante a Hidroituango. Juan Camilo Restrepo. Claro que vamos a seguir con las reclamaciones y las otras que se considere. Pero por supuesto vamos a recuperarle la institucionalidad a este departamento. Vamos a recomponer las relaciones entre EPM y el departamento. Se necesitan ambos, no solamente por el bien de las finanzas del departamento a partir del año 2023, sino también para que EPM nos ayude a mejorar las situaciones de carácter social que están en los 12 municipios donde está la jurisdicción, por supuesto, del proyecto. De manera que nuestra posesión será en EPM como un símbolo de unidad. Candidato Andrés Guerra, le pedimos el favor de que se refiera a la respuesta del candidato Mauricio. Totalmente. Me gusta la respuesta de Mauricio. Además porque creo que Antioquia necesita camerino en el tema de Hidroituango. Creo que cometieron un error al mezclar la obra física con el tema jurídico. Las tenemos que desligar para avanzar. Si Antioquia termina como va a terminar Hidroituango, vamos a pasar del 36% de generar energía hídrica a un 53%. Nos va a poner en un punto muy alto en el futuro a Antioquia y Hidroituango. Mauricio Tobón, ¿qué opina de la respuesta del candidato Iván Mauricio? Sin duda alguna el gran proyecto de Colombia y de Antioquia es Hidroituango. Por eso tenemos que trabajar unidos todos los antioqueños para sacarlo adelante. No cabe duda que frente a Hidroituango hay reclamaciones del departamento. Y cualquiera de nosotros, incluyendo el candidato ausente, tendrá por obligación que reclamar ante empresas públicas de Medellín la indemnización necesaria ante lo sucedido en la obra. Lo que afirma el doctor Rodolfo no es verdad. Hay una gran imprecisión. La compañía de seguros solo ha dicho que la cobertura sobre el hecho que allí pasó la está aceptando, más no la indemnización. Un minuto tiene Iván Mauricio por si quiere agregar algo sobre lo que dijeron sus compañeros. Por responderle a alguno de sus compañeros. No, yo creo que todos estamos más o menos de acuerdo. O sea, fue un manejo desafortunado. Puso en riesgo el proyecto. Puso en riesgo las comunidades aguas abajo. ¿Se acuerdan del gobernador hablando que eso iba a ser una ola del diluvio universal? Una ola que más o menos iba a llegar hasta Barranquilla. Eso hizo que las inversiones en el Bajo Cauca se vieran perjudicadas. Un territorio con muchísima desigualdad, con muchísima falta de oportunidades, que hay que proteger con problemas de violencia. Y lo teníamos que proteger. Entonces, yo creo que todos estamos de acuerdo en que tenemos que articularnos. Tenemos que articular a Medellín, por supuesto, con Antioquia, con EPM, que es un actor fundamental para el futuro de Antioquia, por todos los servicios que pueden prestar, no solamente por los recursos que puede generar, pero también por el cubrimiento de aguas, el cubrimiento de energía. Es un actor fundamental en Antioquia. Entonces, creo que estamos de acuerdo en que vamos a poner un matiz diferente en la relación y que los problemas se resolverán de manera institucional. Muy bien. El turno ahora es para el candidato Rodolfo Correa. Saca la balota y poder saber qué pregunta le vamos a formular. No hay réplica cuando mencionan. No, no hay réplica. No hay réplica. ¿Qué número? Siete. Siete. La pregunta es, el actual gobernador de Antioquia le bajó mucho el perfil y el presupuesto a la cultura en el departamento. ¿Cuál será el papel de la cultura en su evento al gobierno? Y por favor, regálenos un ejemplo de cómo lo materializará. Bueno, lo primero es que yo creo que la pregunta es injusta. El gobernador de Antioquia no le ha bajado el perfil a la cultura, ni le ha quitado la luz que a la cultura le corresponde. Eso es lo primero. Lo segundo es que vamos a seguir haciendo las cosas buenas que este gobernador ha hecho, porque a todo señor, todo honor. Y no prestar en una campaña es suficiente para denigrar del otro o acabarlo. Luis Pérez ha hecho muchas cosas bien y entre eso es la cultura. E Isabel Cristina, que es la directora del Instituto de Patrimonio, lo ha hecho excelentemente. Yo, por ejemplo, creo que podemos aumentar el nivel de cobertura en materia cultural en nuestro departamento y vamos a poner en marcha un muy bello programa para toda la gente de los municipios. Vamos a crear la red departamental de bandas sinfónicas, porque estoy seguro que un niño de Antioquia cuando empuña un instrumento jamás empuña un arma. Candidato Felipe Palau. La réplica para Rodolfo, ¿cierto? Rodolfo, lo que nosotros tenemos muy claro es que realmente el gobernador Pérez dejó totalmente desmantelada la cultura, solamente el punto 3 del presupuesto, precisamente quitó la plata para las bandas marciales. Realmente estoy de acuerdo con vos en lo que vas a hacer, pero lo que nos hace falta es entender que la cultura en el departamento es mucho más que patrocinar unos eventos artísticos. Hay que generar un proceso gigantesco articulado a educación, a los mismos medios de comunicación para una cultura ciudadana y obviamente el arte y la cultura. Candidato Juan Camilo Restrepo. Nosotros vamos a trabajar con la próxima asamblea para asignarle en el presupuesto 30 mil millones de pesos anuales para la inversión a la cultura. Vamos a trabajar en dos aspectos. Uno, en la formación de todo el talento que tiene nuestro pueblo antioqueño. Y otro, en el tema de la promoción. Y un tema puntual. Quiero que como jornada complementaria a la educativa, la red de bandas musicales estén en todos y cada una de las subregiones y los municipios del departamento. Andrés Guerra. Hay una trilogía virtuosa que se da en la nueva gerencia pública, que es la cultura, el deporte y el turismo. A mí me gusta la postura de Rodolfo Correa y creo que Antioquia tiene en ese escenario una oportunidad enorme, sobre todo en la región rural, de convocar a una región urbana para que se mezcle y entreguemos una oportunidad en cultura, deporte y turismo. Candidato Mauricio Tobón. La administración departamental durante este periodo ha invertido cerca de 30 mil millones de pesos año tras año en la recuperación de la infraestructura de la cultura del departamento. Teatros tan importantes como el de Jardín, como el de Jericó, fueron recuperados durante esta administración. Y hay otras actividades de la cultura que se han venido promoviendo de forma importante, como las actividades audiovisuales, que hoy sin duda alguna son una nueva tendencia en el desarrollo cultural del departamento. Creo que se han hecho inversiones correctas, pero en la próxima administración de Mauricio Tobón vamos a apostar más por la... Su turno, Iván Mauricio. En esta estudia de acuerdo con Rolf, este gobernador le ha ido mal a la cultura con este gobernador. Y le voy a dar tres ejemplos. Uno, Altavoz Antioquia, lo acabaron. Dos, los parques educativos, que lo que tienen es cultura adentro, ciencia, tecnología, innovación, pero sobre todo cultura, también nos los apoyó. Tres, un programa tan lindo como Entornos Protectores, que es los chicos y las chicas que están en riesgo protegerlos, también acabaron con ese. Entonces, lo que tenemos que mejorar ahí es mucho en la próxima gobernación, creo yo. Candidato Rodolfo Correa, tiene algo que decir acerca de las respuestas de los... Tiene un minuto para ello. No, me parece que cada uno de ellos tiene sus argumentos, a todos los tengo que respetar y además valorarlos. Pero lo cierto es, como les decía, que no por estar en una campaña todo vale. Yo creo que a la gente hay que reconocerle lo bueno. Y porque cuando uno habla bien de los demás, habla bien de uno mismo. Yo creo que nosotros en Antioquia tenemos todo para crear un gran escenario cultural en este departamento. Yo, por ejemplo, me sueño que en Antioquia tengamos el mejor programa de formación en arte y cultura. Ustedes se imaginan nosotros poder tener un millón de antioqueños formándose en pensamiento creativo, en cultura, en pintura, en artes. Yo creo que esa sería la gran transformación, porque ese es el motor de la gran revolución que Antioquia necesita, la revolución desde el pensamiento y la revolución desde el ser. Y el arte, ahí está la clave. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora le solicitamos a Felipe Palau que pase al centro para que nuestro coordinador le entregue la bolsa con las balutas. Y nos cuentan qué pregunta saca. Cinco. La número cinco. La número cinco. Sabia Salud tiene 1.8 millones de afiliados en el departamento. Y aunque hay avances en su recuperación, aún hay acredencias por alrededor de 300 mil millones de pesos. Y permanece bajo medida de vigilancia especial de la Superintendencia de Salud. ¿Qué hará para salvar de todo y que no suceda lo mismo que ha pasado con otras EPS que han tenido que ir a liquidación? Mire, esta pregunta me da la oportunidad de reafirmar lo que yo represento. Yo represento la política alternativa y la nueva ciudadanía libres. Yo sí tengo el aval de dos partidos muy importantes que nunca hemos estado en el gobierno tratando de vender la salud, de privatizar la educación, ni mucho menos de acabar con los recursos públicos en función de intereses privados. Nosotros vamos a aprovechar la ley de punto final para empezar, como ya lo reconozco, empezó el actual gobernador, a sanear ese pasivo. Pero vamos a apuntarle en el nivel nacional con nuestra bancada a trabajar para que realmente la salud sea considerada como un derecho. Queremos que Sabia Salud sea una EPS eminentemente pública, que articule la red de hospitales y que eso nos permita generar mucha más prevención y promoción con recursos desde la gobernación y sobre todo con un sentido mucho más grande de articular los actores del sistema para prevenir la enfermedad y no para atender enfermos. No vamos a vender el paquete accionario que tiene la gobernación de Antioquia. No solamente el tema de la salud es un tema financiero, es también de responsabilidad social. Por eso a partir del primero de enero me sentaré con el próximo alcalde y con la caja de compensación con fama para mirar una capitalización en los próximos cuatro años y nos sentaremos con los acreedores para llegar a unos acuerdos de pago. Ojalá, cuando se pueda, que nos condonen un porcentaje de la misma. Candidato Andrés Guerra. Felipe, Juan Felipe me ha parecido un candidato serio y con buenas propuestas. Creo que Sabia Salud hoy se tiene que defender. Sabia Salud maneja los estratos 1 y 2 de la ciudadanía. Está en el nivel 1 de la salud. Maneja 1.8 millones de personas. Tiene un presupuesto de 1.8 billones de pesos. Ella solita llega a 48 municipios. Tenemos que defender a Sabia Salud. El turno es para Mauricio y le recordamos a los candidatos que hacen énfasis en la respuesta del candidato en este caso, Felipe Palado, que es el dueño de esa pregunta. Perfecto. Estoy muy de acuerdo con Juan Felipe porque creo que Sabia Salud, si no se toman decisiones rápidamente, puede terminar siendo un gran hueco para las finanzas del departamento, un segundo seguro social o Caprecom. Hoy no se den 300 mil millones de pesos, Felipe, se den 700 mil millones de pesos reconocidos y no reconocidos, llega casi hasta un billón de pesos. Tenemos que tomar decisiones el 1 de enero del 2020, donde inclusive llegaríamos a buscar capitalizar esas acreencias por parte de los deudores para salvar la salud de los antioqueños. Es el turno del candidato Iván Mauricio Pérez. Yo estoy de acuerdo con lo que propone Juan Felipe. Yo creo que es importante proteger a Sabia Salud. Va a seguir siendo, tener la inversión que tiene en la gobernación de Antioquia allí, en mi gobernación. Yo creo que el enfoque que le da alrededor del fortalecimiento de la red pública de hospitales es muy importante. Recordemos que Sabia Salud es la única EPS en 56 municipios de Antioquia y está además en 116 de los 125 municipios. Entonces, estoy de acuerdo con Juan Felipe. El turno ahora es para el candidato Rodolfo Correa. No, yo no estoy de acuerdo con Juan Felipe. Yo también quiero decir con claridad qué represento yo. Yo represento un modelo de administración pública eficiente y gerencial. Y en este modelo, lo que no sirve estorba. Sabia Salud hoy acumula pérdidas por 800 mil millones, pero además nosotros, de nuestro bolsillo de contribuyentes, estamos pagándole 1.3 billones al año que se está yendo a la basura. Vamos a darle a la ciudadanía una mejor EPS. En eso estamos comprometidos. No soy de la social bacanería. Es su turno, candidato Felipe Pará. Miren, esta pregunta fue fundamental porque ya empieza a perfilarse las diferencias que hay aquí en los candidatos. Cuando los mismos con las mismas pretenden eternizarse en el poder para privatizar lo público y garantizar sus negocios, nos pasa en lo que está hoy Chile, Ecuador, Venezuela. Y nosotros en Colombia tenemos que cambiar eso. Por eso, además de lo que ya expliqué puntual, se necesita un gobernador líder que a nivel nacional, con el apoyo de sus bancadas, de sus partidos, de su gente, le plantea una discusión a la nación. Nosotros necesitamos volver a que los servicios sociales básicos, la salud, la educación, los servicios públicos domiciliarios, sean realmente públicos de la gente y no una fuente de enriquecimiento de capitales normalmente extranjeros y financieros, a los cuales no le interesa la gente o, peor aún, coto de casa de contratistas corruptos. Vamos a continuar con otra pregunta. En este caso es para Juan Camilo Restrepo, que está ubicado en la silla número 4. Número 4. La número 4 dice, el gobierno nacional no le ha cumplido al departamento con la financiación de los accesos del túnel del tollo. ¿Qué hará, candidato, para convencer al presidente Duque para que gire los recursos que ascienden a un billón de pesos? Un gobernador de Antioquia tiene que ser un gran articulador entre el gobierno nacional, el sector privado y los entes municipales. Yo he trabajado en el sector público y en el sector privado y al presidente Duque le voy a convencer con dos argumentos. Uno de carácter de competitividad y productividad, porque el túnel del tollo es importante para la obra Mar 1, Mar 2, transversal de las Américas. Y si queremos realizar una gran obra del sistema portuario en Urabá, es fundamental la creación del túnel del tollo y conseguir los recursos. Y desde el punto de vista político, no electoral, lo importante que ha sido Antioquia en la elaboración del plan de desarrollo y en el cumplimiento de sus metas que le ha propuesto a los colombianos. Y desde el punto de vista electoral, le recordaré al presidente Duque lo importante que fue este departamento para ganar la presidencia. Candidato Andrés Guerra, ¿le convencen los argumentos del candidato Juan Camilo Restrepo? Bien, Juan, bien. Yo creo que no solo la conexión con el túnel del tollo, pero hay que aprender que todas las obras en nuestro país se han hecho con el recurso poco a poco. Y vamos a ir a buscar con el doctor Iván Duque ese recurso. Y también el recurso para conectar los municipios que están alrededor de las 4G, que tenemos más de 47 municipios para que queden conectadas a las 4G. Tenemos que ir a hacer el lobby a Bogotá, es la tarea del gobernador. Mauricio Tobón. Para ser puntual con la pregunta, y como lo plantea Juan Camilo, el gobierno nacional no tiene ese billón de pesos para las conexiones del túnel del tollo con Mar 1 o Mar 2. Por lo tanto, buscaré con la ANI y los concesionarios sentarme a buscar una nueva negociación de las concesiones y que ellos sean los encargados de desarrollar estas conexiones. Que si no se hacen, serán un cuello de botella para Mar 1 o Mar 2 y cortar nuestra comunicación con el mar. Candidato Iván Mauricio, ¿cómo vamos a conseguir ese billete? Yo estoy de acuerdo con Juan Camilo, pero yo quiero complementar en algo más. Y es que, vea, esa vía es una vía nacional. Y el túnel del tollo está financiado por Medellín y por Antioquia. O sea, no era responsabilidad nuestra. Y en esa financiación existe un compromiso del gobierno nacional y de la ANI de hacer esas obras complementarias. O sea, es un deber, ya se comprometieron. Lo que hay que hacer es ir a reclamar eso. Y eso es una vía nacional que es responsabilidad del gobierno nacional. Nosotros ya le cumplimos a Antioquia y al país. Candidato Correa, ¿le convencen los argumentos que le va a llevar Juan Camilo Restrepo al presidente? No, yo no creo que uno puede ir a llorar al presidente a decirle que si no le hace el túnel, entonces que se acuerde que él ganó la presidencia, fue por Antioquia. Yo creo que uno tiene que llegar con argumentos contundentes donde el presidente. Y esto es muy sencillo. Si esto se dio en el marco de la realización de un convenio interadministrativo, muy sencillo, vamos a presentar las acciones judiciales que se necesiten para que el gobierno nacional cumpla con esa obligación. Pero esto no es llorando. Es un minuto. Ay, perdón. No, candidato Felipe Palau. Se me sentó muy allá. Recuerde, ¿le convencen los argumentos? Sí, vea. Sigo en la misma línea que le he planteado a la audiencia. Es una oportunidad para ver diferencias. Respetando a Juan Camilo, esto no es pidiendo y haciendo rogativas. Hay que derrotar políticamente al gobierno nacional. Hay que demandarlo judicialmente y hay que acompañar a las comunidades para obligarlos a que pongan los recursos que están en el contrato. Coincido mucho más con la visión de Iván Mauricio y del mismo Mauricio. Eso hay que cumplirlo y se necesita un gobernador que sea capaz de realizar esas labores desde el principio del empalme. Ahora sí, su minuto. Bueno, yo nunca hablé de calificativos de que me voy a ir a llorarle al presidente Duque. Por supuesto que lo voy a respetar como jefe de Estado y como jefe de gobierno. Mire, los departamentos y sus finanzas es fundamental que trabaje con el gobierno nacional. Esto no es un tema de llorar o no llorar. Es un tema de responsabilidad, de decirle al presidente Duque lo importante que es terminar, especialmente en eso del túnel del tollo, lo que es entre Santa Fe de Antioquia y el municipio de Giraldo. Y decirle, presidente, eso está consagrado en su plan de desarrollo. Presidente, eso es muy importante para que usted cumpla las metas que le propuso a los antioqueños. Yo he trabajado en el gobierno nacional como viceministro y como ministro encargado de este país y sé lo importante que es trabajar de la mano entre el gobierno departamental y el gobierno nacional. Y por eso, es ahora el túnel del tollo, nosotros nos comprometemos a realizarla. Nos confirman que en este momento el hashtag Gran Debate Final es número uno en Antioquia. Ustedes síganos, por favor, a través de nuestras redes sociales y a través de nuestras páginas web www.elcolombiano.com.co y www.telemedellin.tv Y hasta hace un momento éramos tendencia tres a nivel nacional. Cuando me quieran confirmar desde el máster, si seguimos tendencia tres o la hemos subido, tercera tendencia a nivel nacional. El turno ahora para sacar la balota es para el candidato Andrés Guerra. Para facilidad de la balota. Tiene el sombrero. El dos. Pregunta número dos. En junio de 2020, vence el plazo dado por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado para que la FLA cambie la naturaleza jurídica y adopte la organización estructural que corresponde al desarrollo de las actividades industriales y comerciales. ¿Qué hará para cumplir con este fallo? Muy bien. De mi minuto le voy a dar diez segundos a esta ausencia constante y permanente en el proceso de la gobernación. En el tema de la fábrica de licores de Antioquia, es claro que el primero de enero llamaré a la trilogía de la nueva gerencia pública, que es la academia, que es el sector privado y el sector público, para que me ayuden a tomar una decisión sobre la fábrica de licores de Antioquia en el tema de la Sala Quinta en Bogotá. Nosotros tenemos que tener claro qué va a ser el presente y el futuro de la fábrica de licores si la vamos a convertir en una empresa comercial e industrial del Estado. Es un escenario difícil y nosotros tenemos que tener la enorme prudencia de tomar una muy buena decisión. Sobre eso vamos a dedicarnos los primeros tres meses. Candidato Mauricio Tón. El fallo del Consejo de Estado no ha sido claro y por eso es que esta administración lo ha tomado, como dice en su enunciado, una recomendación. Sin embargo, tenemos que encontrar una fábrica de licores competitiva, con buen acceso a los mercados, que pueda tener nuevos productos, no haciendo agua para tomar aguardiente, haciendo alcoholes y productos que tengan valor agregado para poder competir en los mercados nacionales e internacionales. Sin duda, tenemos que pensar en una nueva FLA desde el primero de enero del 2020 para competir. Candidato Mauricio, ¿está de acuerdo con lo que expuso en ese minuto Andrés Guerra? Yo comparto la preocupación que tiene Andrés, pero yo creo que este gobernador no ha tomado las determinaciones que se deben al respecto y se está tirando la pelota con la Asamblea de Antioquia. Dice que si la Asamblea va a decir esto, que si no va a decir esto, que si va a decir aquello. Esta situación no es situación difícil, porque pone en riesgo unos indicadores financieros de la gobernación y la liquidez de la gobernación misma. Entonces hay que tomar determinaciones rápidas. Hay que convertir en una empresa industrial y comercial del Estado, pero rápidamente y tomar decisiones al respecto. Candidato Rodolfo Correa. No, yo no estoy de acuerdo con Andrés porque eso es dilatar más. Esto no es llamando más gente a la mesa a ver qué nos sale del sombrero. Esto tiene que ser con claridad y con sujeción a la ley. Es claro que la ley establece que este tipo de actividades se deben realizar en el marco de la empresa industrial y comercial del Estado. Ahí no hay tutías. Hay que hacerlo el primero de enero y a eso me comprometo. Vamos a transformar la FLA en una empresa industrial y comercial 100% pública. Felipe Palau. Nuevamente, esto me permite reafirmar lo que yo represento. Para nosotros la FLA es una empresa pública, es patrimonio público y no puede haber ninguna disculpa para intentar venderla. Yo entiendo, Andrés, pero nosotros ya tenemos muy claro. Esto hay que volverlo una empresa comercial y del Estado. Tenemos que lograr que se hagan las gerencias tanto fiscales como financieras, como lo hace EPM, para evitar el impacto de los impuestos y mucho más mercadeo y mucha más operatividad. Candidato Juan Camilo Restrepo. A diferencia del doctor Guerra, yo si no voy a hablar del ausente, yo lo voy a decir de frente. Yo no voy a vender la fábrica de licores como él en el pasado lo intentó hacer, el señor Gaviria. Vamos a presentar una ordenanza para que se abra la discusión en la Asamblea frente al tema de industrial y comercial del Estado con una preocupación desde el punto de vista de la planeación tributaria. Pero arreglón seguido, voy a convocar a la vacada antioqueña para que vía proyecto de ley se pueda generar una situación jurídica para que la fábrica siga siendo adscrita al gobierno departamental, a la Secretaría de Hacienda. Su minuto adicional, Andrés. Marcela, de este sombrero sale prudencia, respeto y creo que necesitamos un gobernador que genere confianza. No puedo ser irresponsable hoy, como proceso de campaña, salir a decir algo que tengo que escuchar, identificar y estudiar el primero de enero y llamaré al sector académico, a la academia, al sector privado para que me ayuden a tomar una decisión. Es que miren, el solo hecho de volver la empresa industrial y comercial del Estado nos llevará a entregarle 300 mil millones de impuestos a Bogotá. Ahí está el gran tema y tendremos que tener la enorme prudencia porque entregar 300 mil millones de pesos a Bogotá de las ventas de la fábrica de licores de Antioquia le genera un espacio fiscal a Antioquia que hoy no puede soportar. Candidato Mauricio Tomón, es un momento para tomar la balota. Bueno, pues queda la última pregunta. Queda la... sí queda una... Ah, ok, perfecto. La número tres. La número tres. A pesar de todos los esfuerzos del actual gobernador, la resiembra de coca alcanza el 60%. Puntualmente, candidato, ¿cuál será su estrategia para combatir la siembra de coca? ¿Usará glifosato? Hay que apostarle a la sustitución de cultivos ilícitos en Antioquia. Pero cumpliéndole a los campesinos, en este momento se le deben 36 mil millones de pesos a quienes se involucraron en este programa de sustitución de cultivos. El glifosato es la alternativa que hoy tenemos en las manos. Hoy hay una prohibición, hay una determinación de la Corte Constitucional que tiene el tema en revisión. Por lo tanto, no puedo ir en contra de esa determinación mientras que no se resuelva. Pero es un imperante de este gobierno terminar con la coca en Antioquia. Mientras que nosotros no terminemos aniquilando el narcotráfico del departamento, no vamos a tener paz, no vamos a tener futuro. Y también es necesario crear oportunidades en las regiones para que existan actividades diferentes al narcotráfico, para que no sigan corrompiendo a nuestra sociedad, para que no sigan llevando las oportunidades de los jóvenes. Voy a crear una oficina antidroga en Antioquia como una herramienta para luchar fuertemente contra el tráfico de drogas en Antioquia. Candidato Iván Mauricio Pérez. Yo estoy de acuerdo con la respuesta en el sentido de privilegiar la sustitución de cultivos. Lo que no estoy de acuerdo es con la forma de la pregunta. A pesar de todos los esfuerzos que hizo el gobernador, ¿cuáles esfuerzos? Dijo que iba a rociar con glifosato con un helicóptero. Imposible que las aspas vuelan ese glifosato y llegue a Nueva York. Dijo después que iba a utilizar drones. Técnicamente imposible y no se necesitan y no se podía hacer. Entonces lo que nos vamos a hacer es no improvisar y privilegiar la sustitución voluntaria de cultivos. Todo fue correa. Su opinión acerca de la respuesta de Mauricio Tobó. No, ahí perdónenme que yo sea tan claro y tan directo, pero es que no es cierto. La gobernación de Antioquia sí hizo muchos esfuerzos. En 2016 había 8 mil hectáreas sembradas con coca. En 2017 se lograron fumigar 11 mil porque paralelamente se iban sembrando. El problema no está en la erradicación, sino en la siembra. Y si no asumimos una política clara para evitar que haya resiembra, todo lo que nos gastemos es derroche de dinero público. Candidato Felipe Parau, ¿qué tiene usted que decir acerca de la respuesta del candidato Mauricio Tobón? Bueno, con claridad, plantear que nosotros le decimos totalmente no al glifosato. En eso no me quedó claro si él estaba a favor o en contra. Y coincido ahí con Rodolfo. Para nosotros lo que ha habido es una mala gerencia de la gobernación, de la presidencia de la República, que dijo que iba a ser Trisa La Paz y lo está logrando, y en parte es por el incumplimiento de los mismos planes que ya estaban diseñados. Aquí tiene que haber un cumplimiento de los planes de sustitución voluntaria, donde realmente lleguen bien coordinados, técnicamente formulados, y eso permita que el campesino se salga de la coca. Yo le he escuchado al doctor Tobón que en esa oficina antidroga va a nombrar a un desmovilizado de la FARC. Yo no estoy de acuerdo con eso. Para erradicar la coca en Antioquia vamos a utilizar dos estrategias. Una, erradicación voluntaria del campesino que se quiera someter con oferta institucional de la gobernación, por supuesto. Pero desde el punto de vista de la erradicación forzosa, sí vamos a fumigar. Nos vamos a someter a lo que diga la corte, a lo que digan los fallos, para poder fumigar con glifosato o con el elemento que dé lugar. Creo que Mauricio busca generar autoridad y eso está bien. No estoy de acuerdo con la agencia. Creo que hay que conocer primero el territorio, saber lo que es Tarazá, lo que es la espalda de Ituango, lo que es Camparrusia y la llegada a Mutatá y la zona quebrada como es. Nosotros tendremos que ir como gobernadores a buscar la integración con el campesino para buscar la manera de tratar de sacar el escenario de la coca e introducir nuevos productos. Candidato Mauricio Tobón, es la hora de responder a los argumentos. El problema de la droga no es solamente de la oferta, es también de la demanda. Y nosotros no podemos seguir apostándole como Departamento de Nación a poner todos nuestros recursos, a luchar contra la droga mientras los mercados internacionales siguen consumiendo y siguen demandando cocaína de Colombia. Es necesario vincular a la comunidad internacional, buscar un nuevo plan Colombia para Antioquia donde se produce el 18% de cocaína del mundo para que le apostemos a las oportunidades en este departamento, para que le apostemos a la sustitución de cultivos, para que le aportemos a los campesinos que quieren luchar frontalmente contra este flagelo y si quieren una oficina antidrogas para hacerlo de manera coordinada. Nosotros tenemos que fijar una estrategia de mediano y largo plazo para este tema que no siga corrompiendo a nuestros jóvenes, a nuestra democracia, a nuestra institucionalidad. Es el gran factor de violencia en Antioquia. Nuestros muertos son, en gran parte, por culpa de la violencia que genera la coca. Y por eso hay que tener autoridad, planes y programas que sean coherentes y de futuro. Es el momento del bloque 2. En este bloque tendremos solamente una pregunta para todos los candidatos. No hay derecho a réplica ni a defensa. Entonces, la pregunta es, en el norte de Antioquia, especialmente en Ituango y Briseño, las disidencias de las FARC han tomado posiciones en los territorios y han recurrido a los antiguos métodos de la guerrilla para extorsionar a las comunidades e imponer sus reglas. Como gobernador, ¿qué acciones contundentes realizará usted contra estas estructuras y en especial para frenar la extorsión? Este bloque lo inicia Rodolfo Correa. Bueno, varias cosas. Lo primero es que no estamos ya ante grupos armados ilegales de carácter ideológico. Estamos ante una nueva modalidad, carteles militarizados rurales. En los ochentas y noventas, el problema de Antioquia y de Colombia eran carteles urbanos. Los mafiosos vivían en Envigado, en Sabaneta, en el poblado. Ahora los mafiosos se ponen camuflados y están delinquiendo en las montañas de Antioquia. Lo que yo voy a hacer es muy sencillo. Voy a crear un bloque de búsqueda para desmantelar estas organizaciones criminales. Si en los noventas nos funcionó el modelo de bloque de búsqueda, ahora también nos tiene por qué funcionar. Voy a perseguirlos. Y considerando que el 77% de la cocaína se produce en cinco municipios, pues lo he dicho con claridad, vamos a militarizar esos cinco municipios y llevar las unidades militares que se requieran para perseguir a estos criminales y desarticularlos. Candidato Felipe Palau también tiene un minuto para la misma pregunta. Miren, nuestra apuesta por una Antioquia viva que tiene ese respaldo de la Colombia humana, Unión Patriótica, el pueblo democrático alternativo, y más de 800 y 800 candidatas por todo el departamento, entre ellos el norte, obviamente tiene un privilegio muy grande por dos líneas en su pista de desarrollo, que son paz, inclusión, seguridad, transparencia de ambiente. La primera es paz completa y seguridad humana. Aquí estamos enfrentando un gobierno nacional que llegó con el discurso de que iba a ser tres a la paz y consciente e inconscientemente lo está logrando. Necesitamos un gobernador que vuelva a buscar la reconciliación para evitar que se vuelvan a presentar esos grupos emergentes y remanentes. Pero en la política de seguridad también controla firmeza, hay que decirlo. Habrá mucha cultura ciudadana, habrá oportunidades para los jóvenes, habrá un nuevo sistema de información, pero habrá una adecuada coordinación como lo sé hacer porque llevo 26 años trabajando en el tema para perseguir a esos nuevos carteles y quitarles no solo el territorio sino el dinero para volverlo a invertir en las comunidades. Candidato Juan Camilo Restrepo, tiene un minuto. Nosotros hablamos de seguridad integral, un elemento preventivo para que a estas zonas del norte llegue la oferta institucional, la educación, la recreación, el deporte, la salud. Arrebatarle a todos estos jóvenes a la violencia, a la criminalidad. Hay un segundo elemento que es un tema disuasivo. Vamos a instalar cámaras de vigilancia con reconocimiento facial de la actividad delictiva. Por supuesto, vamos a hacer uso de la tecnología de los drones. Y un tercer elemento que es un elemento de combate. Antioquia tendrá un gobernador donde cada ocho días va a realizar consejos de seguridad subregionales, no desde el piso 12 de la gobernación. Vamos a trabajar no solamente con la fuerza pública sino con la comunidad para generar confianza. Vamos a trabajar con las empresas de vigilancia y seguridad privada. Vamos a trabajar con los oficiales y los suboficiales en uso de buen retiro. Antioquia merece un gobernador porque esto es un departamento que requiere autoridad en lugar de poder para que surja la convivencia en lugar del crimen. Candidato Andrés Guerra. Atacar de manera frontal la extorsión. Donde hay extorsión sufre la clase media productiva. Y son seis puntos. Primero, excelente relación con el ejército y la policía. Segundo, excelente relación con los 125 alcaldes. Ellos conocen la minucia de la realidad. Tercero, exigir la presencia de las CIA en todo el territorio. Cuarto, tecnología 4.0, cámaras en el territorio. Quinto, vamos a recuperar la red de cooperantes. Y sexto, vamos a recuperar la llegada al territorio para escuchar a nuestras comunidades desde los consejos comunales. Es su turno, candidato Mauricio Tobón. Estos nuevos traquetos que han ido copando los rincones de Antioquia son organizaciones criminales internacionales que hay que atacarlas con inteligencia. Hay que poner donde más les duele y es en sus finanzas. Hay que hacer operativos especiales en materia inmobiliaria para evitar que esa plata llegue al lavado en las grandes ciudades de Colombia y también en convenios internacionales para que no lleguen a copar la propiedad de estados como la Florida o las nuevas inversiones en Europa como se han venido desarrollando por parte de ellos. Hay que copar también las inversiones que vienen haciendo en empresas legales en nuestra economía. Y es por esto que tenemos que avanzar nosotros decididamente en crear todo un aparato de inteligencia para ellos. Hay que pedirle también a la justicia que nos acompañe fortalecer la fiscalía con recursos nuestros apoyarlos y acompañarlos ayudarle también a los jueces municipales para quienes están en la parte baja también tengan la judicialización adecuada pero necesita voluntad del gobernador por eso por eso vamos a trabajar decididamente para aniquilar estas bandas criminales Candidato Mauricio puede responder si quiere desde ahí en la gradería donde quiera me gusta paraíto en la gradería y no se va a dar a los jueces y a los jueces de la paz y a los jueces y a los jueces están muchas más de esas estructuras yo creo que lo que hubo acá fue un abandono del estado y un abandono particularmente de esta gobernación de programas muy importantes que ya están haciendo como entornos protectores lo que yo propongo es tener un ejercicio de un liderazgo civil de la seguridad ¿qué quiere decir eso? es articular a los elementos al municipio por supuesto a la gobernación a las fuerzas de armadas a la policía a la fiscalía pero también los temas ¿qué es lo que está pasando allá con la violencia intrafamiliar? con la convivencia con la violencia de género ¿qué está pasando con el embarazo adolescente? esos temas hay que integrarlos y darle una solución para tener una seguridad que dure verdadera seguimos de tendencia seguimos de tendencia vamos de primera tendencia en Medellín en Antioquia y tercera tendencia nacional recuerden ustedes el hashtag es Gran Debate Final son las 8 de la noche 20 minutos estamos en directo desde las instalaciones del canal local Telemedellín en este debate en alianza con el periódico El Colombiano vamos a hacer una primera pausa y ya regresamos con el periódico y ya regresamos con el periódico y ya regresamos con el periódico